¡Suscríbete al canal! Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones Cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones Las prostitutas saben de economía, de urología y de medicamentos La burocracia de psicología para poder distender los momentos Pero el parlamento abrió la puerta del armario Un mito de poetas por un premio literario La Radio Nacional funda el Museo del Estribillo Debajo de la mesa no metan la cabeza, tienen dientes esos bolsillos Y qué aventurera que se ha puesto la juventud Le da lo mismo costeo Barcelona que Moscú Tengo un catalego con él, la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve Pero el meñique del pie no se me ve Tengo un catalego cuando lo pongo al revés No se entiende, lo pongo otra vez en su lugar Porque así es como único se mirar Sube el telón y hay un artista rezando Que los censuren para hacerse famosos Vuelve el telón y hay un campeón añorando Que le pregunten a quién dedique el triunfo Vuelve el telón y hay un alcohol y curupano Y hace un resumen de gran maestría De cada cual según su trabajo A cada cual según su picaradía Se hacen los caminos a golpe de sangre y esperanza Y no colorean de tanto los desechos de alabanza Flores que se abonan con excesos de misterios Desde lo prohibido hasta lo consentido Aromas de cementerio, caray Pero mi cacalejo y yo entendemos el momento Hoy vemos catarsis Mañana habrá nacimientos Tengo un catarejo Con él la luna se ve Marte se ve Hasta Plutón se ve Pero el meñique del pie No se me ve Tengo un catarejo Cuando lo pongo al revés No se entiende Lo pongo otra vez en su lugar Porque así es como único se mirar Tengo un catarejo Con él la luna se ve Marte se ve Hasta Plutón se ve Pero el meñique del pie No se me ve Tengo un catarejo Cuando lo pongo al revés No se entiende Lo pongo otra vez en su lugar Porque así es como único se mirar No se entiende No se entiende Gracias.